Muy buenos días. ¿Se oye? Se oye, ¿no? Muy buenos días. Gracias por asistir a esta rueda de prensa para anunciar una mejora de la protección social. Saben ustedes que mi Gobierno, que la Junta de Castilla y León, tiene una prioridad clara, que es proteger a las personas y especialmente a las personas más vulnerables, sobre todo a las personas mayores y a las personas dependientes. Por eso vamos a incrementar un 10% la media de la cuantía de las prestaciones económicas de dependencia, gracias a una inversión adicional de 15 millones de euros. Esta es una subida que va a beneficiar a 73.300 personas, va a permitir facilitar el acceso a los servicios, a esos servicios que van a permitir, desde luego, poder contratar la asistencia personal que precisen y mejorar el ambiente familiar. Voy a detallar cuál es la apuesta económica que hacemos para proteger a las personas mayores y a los dependientes. En primer lugar, esto va a servir para ayudar a cubrir los gastos de residencia, de centro de día también, o incluso de la ayuda a domicilio, entre otros, y la prestación vinculada a un servicio, y subimos el presupuesto una media de un 10%. Actualmente son 43.400 dependientes los que reciben esta prestación. En segundo lugar, para los casos en los que el dependiente es atendido por su propia familia, lo que conocemos todos por cuidados en el entorno familiar, aumentamos un 5% la cuantía media y esta subida va a beneficiar a 28.500 personas. En tercer lugar, vamos a incrementar la prestación para la asistencia personal, una media de un 10% para las personas que contratan a un asistente personal durante un determinado número de horas. Saben ustedes que Castilla y León es la comunidad autónoma con el mayor número de prestaciones de este tipo reconocidas en toda España, que benefician a 1.350 personas. Y además, el 8% de estas personas son menores, entre 4 y 17 años aproximadamente. Quiero decir que la orden se publicará mañana, Dios mediante, en el Boletín Oficial de Castilla y León, pero tengo que explicar que será efectivo con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Probablemente algunas de estas cantidades, mientras se gestionan, no podrán percibirlo hasta el mes de febrero, pero será con efectos retroactivos, generará derechos desde el 1 de enero. Y, como digo, lo normal es que se perciba en febrero, incluido ya ese aumento, el que estoy explicando. Los incrementos previstos no serán lineales, se tendrá en cuenta la situación de cada persona, la capacidad económica de la persona dependiente. De esta forma se va a beneficiar más a las personas con rentas más bajas y que más lo necesitan. Es también una pretensión fundamental apoyar a aquellos que necesitan más la ayuda de los poderes públicos. Es una repercusión directa del aumento del gasto social de los presupuestos de la comunidad para el año 2021. Saben ustedes que los presupuestos de nuestra comunidad son unos presupuestos profundamente sociales. Hemos hablado de sanidad, hemos hablado de educación, hemos hablado también de vivienda, de transporte, de otros ámbitos, pero son unas cuentas profundamente sociales y enfocadas a la protección también de los más vulnerables. En este sentido, seis de cada diez euros presupuestados en servicios sociales se destinan a la dependencia. Son casi 680 millones de euros dedicados a las 105.000 personas dependientes que existen en nuestra comunidad autónoma, 91 millones aproximadamente más que en el ejercicio anterior. Estos presupuestos, ¿qué nos permiten? Nos permiten seguir mejorando los servicios públicos, nos permiten seguir mejorando las prestaciones a las personas con dependencia. Son unos servicios de calidad contrastada que están notoriamente a la cabeza de España y que nos convierten en indiscutible referencia nacional. Voy a dar algún dato. Castilla y León somos la única comunidad con plena atención a las personas dependientes con la menor lista de espera y, además, también con la mayor cobertura. Por tanto, es normal que cuando se analiza los servicios sociales, la dependencia, Castilla y León siempre está en los puestos de privilegio liderando y, además, con nota sobresaliente en el ámbito de la dependencia y en el ámbito de los servicios sociales también, como digo, liderando las posiciones de las comunidades autónomas. Insisto, es una posición que está sustentada en los hechos. El año pasado conseguimos, por poner un ejemplo, el año pasado, con las dificultades del año pasado, se consiguió reducir el plazo de reconocimiento de ese derecho hasta tres meses. A partir de hoy, seguimos trabajando para reducirlo todavía más. Hemos mejorado y reforzado los servicios de teleasistencia. Estamos impulsando la teleasistencia avanzada, homogénea y gratuita para todos los usuarios, eliminando el copago. Asimismo, vamos a mejorar la financiación de la ayuda a domicilio para incrementar el número de horas que pueden recibir los usuarios de la ayuda a domicilio, así como la atención residencial mediante el incremento de los conciertos. Estas son algunas líneas en las que vamos a seguir trabajando en los próximos meses. Estamos, por tanto, demostrando con hechos que los servicios sociales están a la altura de lo que requieren las personas de Castilla y León y lo que reconocen todos los indicadores independientes. Tengo que decir que, además, estas son dos líneas en las que vamos a seguir trabajando dentro del ámbito del diálogo social con las entidades del tercer sector, del sector. Son, en suma, unos servicios de notable calidad, pero que queremos mejorar. No nos conformamos, queremos ser ambiciosos y queremos prestar la mejor atención a las personas mayores, queremos prestar la mejor atención a las personas con discapacidad. Unos servicios, además, extendidos a lo largo de todo nuestro territorio, algo especialmente importante para insistir en una idea fundamental. En nuestra comunidad autónoma no hay ciudadanos de primera y de segunda, no hay diferencias independientemente de donde vivas. Tenemos una apuesta clara por el mundo rural, tenemos una apuesta por la cercanía expresada en ofrecer servicios cercanos, en ofrecer servicios accesibles, en ofrecer servicios de calidad también en nuestros municipios, en todos los pueblos de nuestra comunidad autónoma, a todas las personas que viven en ellos. Por ello, insisto en ese especial compromiso que tenemos desde la Junta de Castilla y León con las personas mayores y también las personas dependientes en nuestro medio rural. Así pues, los servicios en el territorio, vuelvo a insistir, es un elemento fundamental para insistir en la calidad de vida de todos nuestros paisanos. También son una fuente de generación de empleo directo. Creo que es importante insistir en este mensaje en estos momentos, porque es un sector que genera 45.000 empleos directos. 45.000 personas trabajan en este ámbito, muchas de ellas en el mundo rural. Probablemente estamos hablando de un porcentaje muy importante por encima del 40 por ciento de empleos directos en el mundo rural. Somos también eficaces a la hora de gestionar nuestros recursos. Nuestra comunidad es el que más empleo genera por cada millón de euros invertido. Y desde la Junta de Castilla y León vamos a seguir haciendo un esfuerzo financiero, cubriendo el 78 por ciento del coste de la dependencia, pese a que saben que el 50 por ciento le corresponde por ley a la Administración General del Estado. Estamos ante un camino que debemos recorrer juntos, de la mano entre instituciones públicas, por un lado, privadas y también entidades del tercer sector. A todos ellos nos une el mismo interés, a todos nos une la misma voluntad. Proteger a las personas, dar el mejor servicio, cuidar de las personas mayores, cuidar de las personas más vulnerables, de las personas dependientes y también, sobre todo, conseguir la integración de las personas en estos sectores tan sensibles. Por mi parte, nada más, muchas gracias y quedo a cuantas preguntas deseen formular. Gracias, presidente. Vamos a comenzar el turno de preguntas con César Aldecoa, de Radio. César, adelante. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Quería preguntarle por una carta que le he enviado hoy desde la Asociación de Hoteles de la Comunidad, en la que le piden terminar con el cierre perimetral, algo que se puede entender que no va a suceder, ya que es una de las estrategias de la Junta para combatir el virus, pero también le solicitan ayudas, subvenciones directas para afrontar los gastos, las deudas que ya tienen actualmente. ¿Qué va a hacer la Junta para dar respuesta a la crisis del turismo, ya del 2020, que va a continuar en el 2021? Y le pregunto sobre todo por el sector hotelero. Muchas gracias. Vamos a ver. Va a tener una reunión el vicepresidente a lo largo del día de hoy, no sé exactamente la hora, con los representantes del sector. Lo que sí puedo decir es que el año pasado, con las dificultades de la pandemia, son dificultades en el que tenemos que recordar que quien provoca esta situación es el virus, quien provoca estas circunstancias es el coronavirus. Hemos tenido que tomar medidas para proteger la vida y la salud de las personas, haciendo el menor daño posible a la economía, protegiendo el sistema hospitalario y, bueno, pues hemos tenido que tomar algunas de estas medidas. El año pasado, desde el ámbito económico, yo soy consciente de la dureza de las medidas que hemos tomado, pero son inevitables y, además, esas medidas están demostrando ser claramente eficaces, cuando las hemos adoptado en el mes de noviembre y diciembre, han sido eficaces en la protección de la vida y de la salud de las personas, de la protección también del sistema hospitalario. Y también, pues si uno analiza los datos económicos, nos damos cuenta que, bueno, la situación económica en nuestra comunidad autónoma, digamos que es menos mala que en otras comunidades autónomas. Vuelvo a insistir, o mejor dicho, voy a concretar. Pusimos en marcha dos planes de choque el año pasado, dos líneas de crédito y de ayuda a la liquidez a las empresas afectadas por el coronavirus. Y este año se va a poner en marcha un plan de choque de 20 millones de ayudas directas, fundamentalmente al sector de la hostelería. A partir de ahí, seguiremos trabajando, lógicamente, con todos los sectores afectados para ver de qué manera podemos seguir colaborando y ayudando. Yo creo que lo que se olvida sobre este asunto es que ante decisiones de similares características que han tenido que adoptar en países como Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal… El Gobierno de la Nación, de sus respectivas naciones, han puesto encima de la mesa un plan de choque de apoyo a este sector. Y creo que es importante que el Gobierno de España ponga encima de la mesa un plan de choque en el que, he reiterado en innumerables ocasiones, estaríamos dispuestos desde la Junta de Castilla y León a colaborar, a ayudar. Por tanto, creo que es importante que el Gobierno de España ejerza su labor de liderazgo para apostar con claridad por ese plan de choque que apoye, que ayude a la reestructuración, a la reformulación del sector en todos los ámbitos. Cada comunidad autónoma, lógicamente, tiene sus propias peculiaridades. El turismo es distinto en unas comunidades autónomas que en otras. Pero lo que echamos de menos es esa ayuda desde el Gobierno de España. Y vuelvo a reivindicar el planteamiento que hace el sector, en este caso de los hoteles, para trasladárselo al Gobierno de España y ofrecer también al Gobierno de España la colaboración de la Junta de Castilla y León. Continuamos ahora con Lucía Barreiro, de Onda Cero Radio. Lucía, cuando quieras. Lucía Barreiro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escucháis? Sí, sí, perfectamente. Adelante. Sí, perfecto. Buenos días, presidente. Bueno, yo quería preguntarle si no se plantean modificar o acelerar el calendario de vacunación, teniendo en cuenta que ya ha llegado la vacuna de Moderna y que podría llegar también de otros laboratorios. Y además quería preguntarle también que mañana se presentan los planes de Renault que podrían afectar a las plantas de Castilla y León, que la firma ya ha vendido un 21% menos este año. Yo no sé si han podido hablar con la empresa y no sé si temen que se vayan a perder empleos en Valladolid y Palencia. Muchas gracias. Vamos a ver, respecto del tema Renault, vamos a esperar a las informaciones que salgan. En segundo lugar, respecto de la pregunta que hace de la vacuna, mire, somos la cuarta comunidad en vacunación por las dosis recibidas y la segunda comunidad que mayor porcentaje de población ha vacunado. Y eso que empezamos con una reserva estratégica para garantizar la segunda dosis. Una vez que el presidente del Gobierno, que el ministro de Sanidad, que el Gobierno en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud nos ha garantizado ese suministro, hemos incrementado el ritmo de vacunación y lo que necesitamos es, por un lado, agilidad por parte del Gobierno y certidumbre para saber cuántas vacunas vamos a recibir semanalmente y que nos podamos organizar. He dicho en innumerables ocasiones, en primer lugar, el Sistema Público de Salud de Castilla y León está preparado para afrontar ese reto y, en cualquier caso, si el incremento de vacunas fuera notable, desde luego estamos en disposición de utilizar todos los recursos a nuestro alcance para incrementar el ritmo de vacunación. De hecho, hemos visto cómo, en los últimos días, una vez que se tomó la decisión de liberar la reserva estratégica que habíamos hecho para garantizar la segunda dosis, bueno, pues se ha incrementado, como digo, de manera notable del 70 al 80 por ciento de lo que habíamos recibido. Y seguiremos incrementando los porcentajes de vacunación. Esperamos que a lo largo de esta semana, que el fin de semana, concluyamos el proceso de vacunación en los centros residenciales, las personas mayores y dependientes que están en los centros residenciales, también los trabajadores sociales y sanitarios en esos centros residenciales y que empecemos con la vacunación de los trabajadores del ámbito sanitario. En la cadena SER tenemos como muchos otros días a Eva Marín. Así que vamos contigo, Eva. Hola, buenos días a todos. Hola, presidente. Yo quería preguntarle por el caso que se ha registrado, los casos que se han registrado en dos residencias de mayores de la provincia de León, donde se han dado casos positivos después de haber recibido la primera dosis de la vacuna. ¿Qué tratamiento se va a realizar a esas personas que todavía están pendientes de la segunda dosis? ¿Qué es lo que ha podido fallar para que se haya dado ahora estos casos positivos? Y si temen que pueda repetirse esta situación en otras residencias de mayores, donde todavía falta esa segunda dosis de aplicar. Gracias. Sí, hemos insistido en muchas ocasiones que hasta que no se procede a la segunda dosis, la inmunidad completa no se produce. Incluso hay un mínimo porcentaje que también se puede producir incluso realizando la segunda dosis. Creo que tenemos que insistir en la necesidad de que todos hagamos un esfuerzo de precaución, no solo hasta que se produce la segunda dosis, sino con posterioridad. Tenemos que seguir manteniendo esas medidas de precaución y, desde luego, respecto de cuál es el tratamiento o cuál es la decisión a este respecto, yo me remito a las decisiones de los profesionales de la sanidad, que son ellos los que tienen que decidir qué hacer. Creo que tenemos que insistir, darnos la mayor agilidad posible en ponernos la vacuna, tener la máxima precaución, porque hasta que no se ponga la segunda dosis no se produce esa inmunidad. Por tanto, vamos a darnos la mayor agilidad, lo he dicho en la pregunta anterior. Pedimos al Gobierno también que se nos remita, se nos incremente, se nos garantice y se nos dé certidumbre respecto de las vacunas que vamos a recibir. E insistir en la precaución por parte de todos. No podemos bajar la guardia y esto es un caso claro de ello. Damos la palabra ahora a Sandra Basallo, de Castilla y León Televisión. Sandra, cuando quieras. Hola, buenos días. Quería preguntarle al presidente por hasta dónde puede llegar Castilla y León, el Gobierno de Castilla y León, con las medidas para intentar paliar la evolución de los contagios de coronavirus. Los expertos piden más restricciones, más medidas. Quería saber si la Junta están estudiando otras decisiones y cuándo se pueden tomar viendo la evolución de los datos, y ya que ayer la consejera anunció que la próxima semana se espera un volumen alto de contagios. Vamos a ver. Los expertos nos dijeron que teníamos que incrementar la apuesta por la prevención, que teníamos que incrementar la apuesta por la anticipación, y eso es lo que estamos haciendo. Saben ustedes que el jueves 7 tuvimos una reunión, o mejor dicho, el Consejo de Gobierno acogió las explicaciones, la información que nos trasladaron los expertos. Nos pidieron anticipación y por eso hemos cambiado el criterio. Ha cambiado de criterio a la hora de anticiparse la Junta de Castilla y León, ni un determinado departamento, ni una persona en concreto. La Junta de Castilla y León, de manera solidaria, ha decidido, por recomendación de los expertos, anticiparnos a la hora de analizar los casos la incidencia acumulada. Hasta ahora veníamos utilizando el sistema de 5 días, que evoluciona con mayor lentitud. Hemos pasado al sistema de la incidencia acumulada de manera diaria y hemos pasado también de analizar el sistema a 14 días a utilizar el sistema a 7 días, porque nos anticipamos en las medidas y los resultados vienen con mayor anticipación. Ha sorprendido a los expertos, y nos ha sorprendido a todos, el ascenso vertiginoso que está teniendo la incidencia acumulada. Por supuesto, son múltiples las causas y el clima, el frío, es algo que no es ajeno a ello, con otras circunstancias. Por tanto, estamos apostando por la anticipación y estamos apostando también por la prevención. Y cuando hablo de la prevención me refiero a la vacuna, ahí estamos la Junta de Castilla y León, la comunidad autónoma de Castilla y León en todo su conjunto, está haciendo una apuesta clara por incrementar y vacunar con la mayor rapidez y celeridad posible. Y por otro lado, estamos desarrollando una estrategia de antígenos que permite descubrir los casos con mayor rapidez y, por tanto, el permitir aislar de manera individual a aquellas personas que están contagiadas. Los antígenos saben que tienen un porcentaje de fiabilidad bastante importante y que permite, pues, como digo, poder aislar de manera individual esos casos. Lo estamos haciendo en los centros de salud de la atención primaria, lo estamos haciendo en las salas de urgencia de los hospitales, estamos haciendo cribados masivos en aquellos municipios que tienen una alta incidencia, baja trazabilidad y donde la positividad es muy grande. Me remito a los datos que da la consejera de Sanidad a este respecto. También estamos insistiendo en la estrategia de antígenos. Muy pronto vamos a ver un acuerdo que vamos a formalizar con la COE para que se puedan hacer antígenos con regularidad en las empresas, a los trabajadores de las empresas de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, estamos haciendo una apuesta clara por la anticipación, estamos haciendo una apuesta clara por la prevención y estamos haciendo también una apuesta por medidas restrictivas para proteger la salud que fueron eficaces en el mes de noviembre, que han sido eficaces a la hora de proteger la vida, la salud, el sistema hospitalario de nuestra comunidad autónoma y además se hizo con el menor daño posible a la economía de nuestra comunidad autónoma. Esa es la línea en la que estamos trabajando de manera solidaria a la Junta de Castilla y León, escuchando a los expertos, uniendo ciencia y política a la hora de tomar decisiones. Estamos también haciendo un esfuerzo, un ejercicio de información a la opinión pública para explicar cuáles son las medidas que estamos tomando y por qué. Vamos a continuar ahora con Joaquín Cazaña de la agencia Europa Press. Joaquín, adelante, buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntar, hablando del tema de dependencia, por si se van a tomar algunas medidas con los trabajadores de ayuda a domicilio que solicitaban los sindicatos para proveerles de mascarillas FFP2, porque muchos son de empresas y además que se les vacunase, porque son personas que van a muchos domicilios, por un lado. Y por otro, si hablando de las medidas restrictivas, si la Junta no considera que ya debería de plantearse en serio el Gobierno central el tema de un confinamiento, como piden muchos expertos, inteligente de quince días o así para lograr reducir por lo menos la tasa de contagios durante un tiempo. Gracias. Vamos a ver. Respecto de la segunda cuestión, creo que ese es un debate zanjado por parte del Gobierno de España y yo no voy a decir más. Respecto de la primera cuestión, en concreto hablaba de los trabajadores de la ayuda a domicilio. Como saben ustedes, esa es una cuestión que gestionan los propios ayuntamientos. En cualquier caso, bueno, estamos a disposición de ayuntamientos y diputaciones provinciales desde la Consejería de Familia. Me acompaña la consejera de Familia en esta rueda de prensa, que ha tomado buena nota de esta sugerencia que plantea Joaquín. Le corresponde ahora intervenir a María Rosado, de la Agencia EFE. María, adelante. Hola, buenos días, presidente. Me gustaría preguntarle, ante las quejas que está viendo el sector de la hostelería, si se han planteado, como en el caso de Galicia, anticipar el cierre de la hostelería sin cerrarlo del todo, o sea, cerrarlo a las seis de la tarde, sin tenerlo que cerrar, pues para que tengan un escenario con una cierta fiabilidad y que los hosteleros puedan hacer sus planes de contrataciones, de suministros y en esa línea. Y luego me gustaría saber, respecto al plan de las empresas, si ya se sabe por dónde se va a comenzar, con alguna empresa grande o qué. Insistiendo en la pregunta de mi compañero Joaquín, si cree que va a ser necesario ese confinamiento domiciliario si no se logra doblegar la tercera ola. Gracias. Bueno, respecto de la última, confinamiento domiciliario ya le he contestado a Joaquín y le contesto a usted de la misma manera que le he contestado a Joaquín. Respecto de las decisiones que hay que adoptar, y más concretamente de la hostelería, que no es el único sector afectado por esta situación, decir que mañana el vicepresidente en la rueda de prensa ordinaria hará una rueda de prensa pedagógica informando a este respecto, decir que las medidas que adoptamos en el mes de noviembre fueron eficaces. Sin duda fueron difíciles. Afectaron a familiares, a empresarios conocidos. Soy consciente de ello. Pero esas medidas eran necesarias. Esas medidas, además, aparte de difíciles, de complejas, de duras, han sido eficaces y han permitido proteger la salud, han permitido salvar vidas, han permitido salvar el sistema hospitalario de nuestra comunidad autónoma y han permitido también hacer el menor daño posible a nuestra comunidad autónoma, a la economía de nuestra comunidad autónoma. Por eso, en esta ocasión, a petición de los expertos que nos piden anticipación, que nos piden prevención, estamos adoptando otras medidas y una de ellas es que estas medidas restrictivas las hagamos lo antes posible. Estamos convencidos que van a ser eficaces y lo que esperamos y deseamos es que además estas medidas den un resultado positivo y podamos ver la luz al final del túnel antes que cuando tomamos estas decisiones en el mes de noviembre. Y sé que había una tercera cuestión, pero que es la del medio, que no me acuerdo. María. Presidente, la de las empresas, si hay alguna empresa ya por la que se vaya a hacer algún tipo de… Todavía no hemos firmado el convenio con la COE, por tanto, bueno, me consta que hay empresas que están haciendo sus propios servicios de prevención, control de antígenos, etcétera, ¿no? Pero a este respecto todavía no hemos firmado el convenio. Cuando lo firmemos informaremos puntualmente. Nos acercamos ahora a la agencia ICAL. Allí está Rubén Travesí. Así que adelante, Rubén, cuando quieras. Hola, buenos días, presidente. Buenos días a todos. Quería preguntarle que me hiciera la valoración sobre la polémica que ha surgido en el SERLA, a raíz de las declaraciones de la consejera de Empleo, en el que se planteaba la posibilidad de que los sindicatos y la patronal… Una confinanciación por parte de la patronal y de los sindicatos. Gracias. Bueno, mire, el diálogo social es, como su propio nombre indica, diálogo, discrepancia y también acuerdo, punto de unión. He puesto un ejemplo en el que el diálogo social, en el ámbito de los servicios sociales, de la dependencia. Estamos trabajando, dialogamos, discrepamos y también llegamos a acuerdos. Eso es desde que empezó el diálogo social y es verdad que en esta legislatura, pues por muchas circunstancias, pues requiere también de un esfuerzo mayor, de diálogo y desde la discrepancia, llegar a un entendimiento. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos con este tema en concreto y estoy convencido que en otras cuestiones se dialoga, se discrepa y se acercan posturas y llegamos a un acuerdo. Quien interviene ahora es Alba Camazón, del Diario.es. Alba, cuando quieras, adelante. Gracias. Yo quería preguntarle al presidente por el tema de las trabajadoras de ayuda a domicilio y las vacunas, si tienen unas fechas estimadas de cuándo se les pondrá la vacuna, si están entre los grupos prioritarios. Y luego también quería preguntarle si se arrepiente de haber permitido reuniones de diez personas y reuniones sociales durante las Navidades, vistas las consecuencias que vamos a empezar a pagar ahora. Y luego también quería una aclaración sobre el tema de dependencia, porque ha dicho que la Junta de Castilla y León ha cubierto, está cubriendo el 78 por ciento del gasto, entiendo que del gasto público, que no incluye todo el gasto, pero bueno, porque sí me lo podría aclarar. Gracias. Estamos poniendo el 78 por ciento del gasto total. La ley dice que el 50 por ciento lo tiene que poner el Gobierno de España. Respecto de las otras dos cuestiones, los trabajadores de ayuda a domicilio, bueno, pues insistir en la explicación que di antes. Estamos a disposición de las corporaciones locales. Estación de indicación es la consejera de familia que ha tomado nota y que se va a poner en contacto con los representantes del sector y con los representantes también de las entidades locales. Y luego, respecto de las medidas, mire, vuelvo a insistir. Cuando se analizan las medidas, uno tiene que analizarlas en su conjunto. Es como si usted me dice, reuniones de no convivientes de seis a diez. Mire, el toque de queda era a las diez de la noche. Y en otras comunidades autónomas donde se producía esa situación, el toque de queda era a las once o a las doce de la noche. Por tanto, se tienen que analizar todas las medidas en su conjunto. Había comunidades autónomas, alguna comunidad autónoma que no tenía el cierre perimetral. Yo creo que cuando uno tiene que tomar decisiones, hay que tomarlas en su conjunto. Fueron una serie de decisiones, un paquete global, como las que estamos tomando ahora mismo en estos momentos. Yo creo que analizar solo una decisión en concreto y pensar que por eso ha ocurrido todo, pues lo que hay que hacer es un análisis global en su conjunto. Creo que buscamos el punto de equilibrio entre la prevención, también la apuesta por la responsabilidad individual y colectiva y la confianza en la sociedad de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país, lógicamente. Yo creo que buscando ese equilibrio entre lo que se podía hacer y lo que era recomendable hacer. Y yo estoy convencido que si hubiéramos tomado una decisión como, bueno, pues, bueno, que en vez de diez que fueran seis personas, algunas de las personas que ahora están diciendo que fuimos irresponsables por ampliar a diez, estarían diciendo en aquel momento que habíamos sido irresponsables por poner seis. Bueno, estas cosas ocurren, pero yo creo que si usted analiza las medidas globales que adoptamos y compara con otras comunidades autónomas, la comunidad autónoma de Castilla y León desde luego ofreció un paquete de medidas para proteger la salud más riguroso que, o por lo menos entre los más rigurosos de las comunidades autónomas que afrontaron o que tomaron medidas a este respecto. Pues llega el turno de la pregunta de Noticias Castilla y León. Ahí está Javier Vicente. Javier. Hola, muy buenas. Bueno, nosotros queríamos preguntar en primer lugar por el montante económico, más o menos, que en términos absolutos se puede ver beneficiado de una familia y los baremos para acceder también a estos incrementos en el tema de la orden de dependencia, de la nueva orden. Y por otro lado, no sé si se ha hablado también del tema de, a raíz de la nueva cepa, hay diversos países que ya están hablando de que se prevén un incremento de contagios muy alto. Si se ha hablado también de un límite por encima, no por abajo, que dijimos, que dijo ayer la consejera que era cuatrocientos, por encima, para tomar medidas todavía un poquito más restrictivas. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos a ver. Lo que tengo que decir es, respecto de las ayudas, bueno, pues me remito a los datos que les he facilitado en mi intervención. Respecto a las medidas restrictivas, yo creo que lo razonable es que hemos tomado medidas restrictivas, vamos a ver la evolución de las medidas que hemos tomado. En esa anticipación que yo ya les he anunciado, analizaremos en profundidad mañana, tomamos decisiones el jueves de la semana pasada, tomamos decisiones este martes, volveremos a analizar la situación mañana jueves y, a partir de ahí, veremos. Yo creo que también tenemos que ir en un proceso gradual, podemos seguir incrementando las medidas o, a medida que vayamos viendo que los efectos positivos, que la respuesta eficaz de las medidas es positiva, podremos ir levantando algunas de estas medidas restrictivas. Yo creo que, en estos momentos, lo que hay que hacer es serenidad, afrontar con sosiego estas medidas que hemos tomado y vamos a ir viendo cómo evolucionan los datos en los próximos días, sin perjuicio de que, a lo mejor, en algún sitio, de manera puntual, puedan adoptarse medidas. Vamos a dar la palabra a continuación a Monse Serrador, del diario ABC. Monse. Sí, hola, buenos días, presidente. Yo quería preguntarle qué siente cuando ve a paisanos suyos, a hosteleros, apostados a la puerta de la Junta, diciendo que no pueden más, que tienen que cerrar sus establecimientos, sus negocios, acabar con su puesto de trabajo y que están desesperados. ¿Qué siente? Muchísimo dolor, muchísimo dolor. Algunos de ellos son personas cercanas a mí y, aunque no sean personas cercanas a mí, yo siento un dolor profundo. Y no solo me estoy hablando de los hosteleros ni de las actividades que hemos tenido que adoptar medidas de cierre. También hay actividades comerciales que están sufriendo los efectos de la pandemia. Yo lo que les digo es que el culpable de todo esto es el virus, el coronavirus, el maldito bicho. Ese es el culpable. Y nosotros tenemos que tomar medidas para proteger la vida y la salud de las personas. Pero también siento un profundo dolor por la pérdida de más de 7.000 personas en nuestra comunidad autónoma, algunos de ellos también conocidos, cercanos. Ese es un dolor que llevo en mi mochila y que, les puedo garantizar, no es una mochila que a uno le guste llevar, pero me corresponde. Me ha tocado en estos momentos ser el presidente de la comunidad. Nos ha tocado ser miembros de la Junta de Castilla y León. Y estamos afrontando este proceso con seriedad, con rigor, con entereza. También con esperanza, siendo conscientes de que la Junta de Castilla y León, con la sociedad Castilla y León y la sociedad española en su conjunto, todos los gobiernos autonómicos, todas las autoridades, el gobierno de España, estoy convencido que vamos a superar este año 2021 al virus, al coronavirus, al maldito bicho. Nos quedan tres intervenciones, presidente. La primera de ellas va a ser la de Ricardo García, del Mundo de Castilla y León. Ricardo. Hola, buenos días, presidente. En primer lugar, yo le quería preguntar, bueno, usted ha hecho en varios momentos alusión a esa anticipación que está llevando a cabo la Junta. ¿Cree que esa anticipación va a tener o va a conllevar a que esta tercera ola evolucione de forma diferente, si puede ser más corta, o esta anticipación a la hora de aplicar las medidas va a hacer que su desarrollo sea más rápido? Y, en segundo lugar, preguntarle también sobre las palabras de ayer de la consejera de Sanidad, que ya anunciaba que se esperaba un crecimiento de los contagios durante la próxima semana, antes de que estos comiencesen a descender. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que las medidas se modifican, se aplican, se retiran en función de la incidencia. ¿Se puede predecir ya una primera prórroga de estas medidas? Bueno, quedan todavía. Vamos a esperar a tener tranquilidad respecto a la prórroga. En esto yo creo que, en términos futbolísticos, hay que ir día a día, partido a partido. Pero sí que es verdad que esta tercera ola, cuando yo mencioné esto en una emisora local el día, parece que fue el 3 de enero, mencioné que ya había empezado la tercera ola y se hicieron eco otros medios de comunicación. Algunos me atacharon de alarmista. Bien, unos días después, cuatro días después, los propios expertos nos decían que estaban sorprendidos por la virulencia, por el ascenso vertiginoso de la incidencia acumulada. Estamos hablando de una incidencia que en tan solo unos días se ha producido un ascenso exponencial similar al crecimiento que se produjo tal vez en dos meses después del verano, en el mes de septiembre y en el mes de octubre, incluso a principios de noviembre. Por tanto, esta tercera ola ha empezado con muchísima rapidez, con un ascenso, como digo, vuelvo a insistir, vertiginoso. Por eso nos hemos anticipado a la hora de tomar las medidas. Por eso hemos apostado por la prevención. Por eso hemos apostado por vacunar con la mayor celeridad y rapidez posible. Por eso le pedimos al Gobierno de España que agilice al máximo la entrega de las vacunas y que nos dé certidumbre a la hora de recibir esas vacunas, porque el sistema sanitario público de Castilla y León está preparado para afrontar ese proceso de vacunación. Lo que necesitamos es que se nos suministre y que se nos garantice esa certidumbre. Por tanto, tercera ola empezó. Estamos en plena tercera ola, claramente. Está ascendiendo con muchísima rapidez. Hemos anticipado las medidas con respecto a lo que hicimos en la segunda ola. Hemos aprendido de la segunda ola, nos lo han dicho a los expertos y hemos tomado inmediatamente las medidas. Y ahora vamos a hacer un periodo de reflexión de ver cómo evolucionan esas medidas que hemos adoptado, sin perjuicio de que de manera gradual iremos analizando el subir o bajar de manera puntual, bien provincial o en alguna capital o punto concreto. En el norte de Castilla tenemos a la espera Antonio García Encinas. Así que, Antonio, cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Quería preguntarles primero si esos 20 millones del plan de choque para la hostelería ya tienen definido cuándo van a salir las líneas de ayudas y si van a ser compatibles con las del Estado. Y, por otro lado, quería preguntarle cómo valora el expediente disciplinario que el Partido Popular ha abierto sobre la contratación del exgerente Pedro Viñalás por parte del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, si teme las consecuencias de ese expediente. Muchas gracias. Respecto de los 20 millones, he pedido la máxima celeridad al consejero de Cultura. Hoy tenía una reunión, el vicepresidente se reunirá con los representantes del sector. Y lo que queremos es, como digo, la máxima celeridad. Respecto del expediente en cuestión, del que informa a su medio, no tengo conocimiento alguno. Por supuesto, estoy a disposición para dar las explicaciones que consideren pertinentes. Lo que sí puedo decir, la decisión, no hay ningún problema en explicar la decisión que adopté. Bien, tomé personalmente la decisión. Soy el único responsable de esa decisión. Lo hice porque legalmente puedo hacerlo. Lo hice porque Pedro Viñalás es una persona que tiene a sus espaldas el mayor número de victorias por mayorías absolutas de la historia del Partido Popular y probablemente de cualquier otra formación política de nuestro país. Y también porque Pedro Viñalás, en los años que ha desempeñado sus responsabilidades como gerente y como tesorero del partido, se ha comportado con una ética, con una integridad intachable. También a prueba de cualquier análisis. Creo que, por tanto, desde la capacidad de poder tomar una decisión de estas características, consideraba, considero que Pedro Viñalás es una persona que tiene que estar a mi lado por la experiencia política y por su ética y honradez intachable. Además, eso es una de las personas. Está entre mis colaboradores más cercanos, con el que hablo con habitualidad, como lo hago con otras personas. Pues vamos a cerrar el turno de preguntas con Raúl Mata, del diario La Razón. Raúl, cuando quieras, puedes hacer tu pregunta. Gracias. Buenos días, gracias. Buenos días, presidente. Ante las medidas o la inversión en dependencia que ha anunciado usted hoy y ante la situación que se está viviendo en Castilla y León por culpa de la COVID, ¿creen que va a ser suficiente con estas medidas o ya pueden estar preparando algunas para el futuro, si se agrava un poco la situación? Muchas gracias. Sí, bueno, creemos que es la política social. Ya anunciamos a finales del año pasado la apuesta por la teleasistencia avanzada, que consideramos que es imprescindible, especialmente para el mundo rural, para que se pueda atender a las personas mayores que lo necesitan, a las personas con dependencia que requieren un apoyo complementario. Hoy estamos hablando de la apuesta económica para mejorar las prestaciones que reciben las personas mayores, las personas dependientes y en el futuro seguiremos informando de otras medidas de apoyo a las personas vulnerables en el ámbito económico y social. Es un esfuerzo en el que está trabajando la Consejería de Familia, de la mano en muchos casos de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales y también, en otros casos, por parte de las entidades del tercer sector que trabajan en este ámbito. En fin, Cáritas, Cruz Roja… Hay un elenco importante de entidades de este tercer sector. Creo que Castilla y León, no solo las administraciones públicas públicas en su conjunto, la Junta de Castilla y León, el Gobierno autonómico, también los gobiernos locales y, por otro lado, las entidades, las organizaciones no gubernamentales, las entidades del tercer sector, dan una fortaleza muy importante y una protección muy por encima de la media de lo que tiene nuestro país. Por tanto, es algo que nos tenemos que sentir orgullosos, pero seguiremos trabajando en el futuro para proteger, para ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. Muchas gracias. Gracias a todos por la participación. Terminamos aquí. Gracias. 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 Gracias.